En este video vamos a ver otro método para reproducir bugambilia, santa rita o veranera por esqueje. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas de Jardín. Hola amigos bienvenidos a Cosas de Jardín. Si me seguían en los videos que hacía sobre el avance de los cultivos sabrán que se me murieron los esquejes de santa rita que hice con el método anterior. Entonces le consulté a mi amigo Jorge del vivero Renuevos que es un experto en reproducción de cosas que me de el método que el usa para reproducir así que vamos a intentar con ese método. Si vos vivís en México probablemente me digas pero la santa rita se reproduce así no más. Bueno en México se reproduce así no más, en otro lugar del mundo no. Por ejemplo acá me está costando un poquito así que vamos con este método. Yo ya me tomé el trabajo de podar los brotes. Esta vez para tener más posibilidades hice un montón de esquejes y de distintos grosores, tamaños y maduración de la madera. Brotes jóvenes siempre pero más leñosos como este, ves, que es más leñoso, entonces lo vamos a podar. Una cosa que vos tenés que saber, por más que te engañe la planta, la espina siempre va del lado de arriba. La espina va del lado de arriba. Fíjate que en este caso la sacaban para abajo pero es porque esta ramita estaba toda enroscada, pero la espina va siempre del lado de arriba. Entonces, tijera bien afilada, bien afilada, le sacamos las partes que no vamos a usar. Clic. 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 Es importante que esté bien afilado. Cortás. Hoja y espina. Esta hoja que está, bueno, está en todas comidas porque tengo variedad de animales en el jardín, pero sirve igual. La hoja la cortamos por la mitad porque si no es muy grande y se va a deshidratar. Está lo mismo, ¿sí? Perfecto. Y el, fíjate, la espina siempre del lado de arriba, primero la espina después la hoja, ¿eh? Bueno, y donde está la yema de abajo vamos a cortarlo en forma inclinada que queden unos 5 milímetros por abajo de la yema. Más no, porque la parte de acá probablemente se empiece a pudrir, así que cuanto más chico sea mejor. La raíz debería salir desde acá, ¿sí? Desde acá debería salir la raíz. Perfecto. Este es el tamaño del esqueje que vamos a tomar. Son más o menos 15 centímetros, puede ser un poquito menos. Acá tengo otro grito sin cortar, fíjate, es más angostito y la madera es más joven. Bueno, hay gusanitos. Qué horror estos brotes, vos. Entonces, la espina siempre del lado de arriba, ahí está, y la madera es más joven. Tiene menos, menos estrías, digamos, de la lenificación. Pero bueno, es otra posibilidad. Después vamos a ver cuál es la que brotó mejor. Entonces, primero le sacamos todas las hojas. Voy a sacar hasta acá. Y voy a dejar estas. Este brote también lo voy a sacar. Creo que en el intento que hice antes dejé los brotes y eso me parece que me perjudicó. Esta parte la corto en diagonal. Y esta, a partir de la yema, 5 milímetros para abajo y inclinado. Me quedé un poco corto, no importa. El enraizante que voy a usar, esto no lo cambio porque me encanta, es vinagre de manzana en agua, una cucharada por litro de agua, vinagre de manzana y canela en polvo. Bien. Pero podés usar en el enraizante que quieras, podés usar hormona. Cuanto menos riesgo, cuanto más probabilidad de éxito quieras, más calidad de enraizante usa. Así lo acotás. Mirá esto. Este es el truco. Este es el truco de Jorge. Tiene que ser un envase de telgopor. Telgopor le decimos en Argentina. En otros lugares le dicen poliespan. Pero vos sabés lo que es, ¿no? Es esto donde te venden el kilo de helado, donde, no sé, acá vienen los remedios también, ¿sí? Telgopor. Telgopor perforado, perforado para que drene el agua. Sustrato. Sustrato. Yo estoy usando una parte de turba, una parte de perlita. Puede ser turba, puede ser fibra de coco. El sustrato que vos quieras para semilleros. Es importante que retenga bien la humedad y es importante que además permita que haya aire. Las dos cosas son importantes. Tiene que estar bien húmedo, ¿eh? Bien húmedo, no un barro. Bien húmedo para que ya arranque con humedad el cultivo. Si vos no humedeces este tipo de sustratos antes de ponerlos en la maceta es muy difícil mantenerlos húmedos. Segundo truco. No llenes la maceta. Poné un poquito nada más. Unos 3 centímetros, unos 4 centímetros de sustrato es suficiente. Si pones más vas a humedecer mucho más el tronco y no te va a servir. ¿Por qué? Porque viene el tercer truco que te voy a contar ahora. Jorge aprendió todo de un italiano. Siempre que vos hablas con Jorge te va a decir no porque el italiano me dijo que la santarrita, ¿cómo hay que plantarla para reproducirla? Hay que clavarla en el telgopor. Vos agarrás siempre la espina del lado de arriba y cuando pones tenés que sentir que llegaste al telgopor. Telgopor le estaría dando cierta, mantener cierta temperatura para que no se enfríe tanto el sustrato. Esa sería la razón por la cual tiene que ir telgopor. Esto es sólo para la santarrita, ¿eh? Y es experimental. Es experimental. Si sale, hacemos el video con con fanfarria, con intro, con posteo en Facebook, con todo. Ahora es experimental sólo para mis amigos que me siguen en YouTube. Si me estás siguiendo con esto y vos también lo vas a hacer y vas a experimentar, avísame y mandame foto. Poné la foto en la página de Facebook, idealmente en el grupo de Facebook. A ver cuántos me están siguiendo con el esqueje de santarrita en telgopor. Lo que voy a hacer es disolver un par de aspirinas en el agua de riego, como para darle también más poder antiséptico. Aparte, el ácido acetilsalicílico de la aspirina, ya lo vimos en otro video, tiene de alguna manera un poco de hormona, de enraizamiento, o sirve para el enraizamiento. Esta carpita la vamos a hacer porque ya se está viniendo el frío y además necesitamos que se mantenga la humedad acá adentro. Entonces, le ponemos estos alambres y una bolsa. No quiero hablar cuando manejo la bolsa porque hace mucho ruido. Y le vamos a poner una bolsa transparente. Pechito, mirá. Precioso, precioso. Tengo que hacer lo mismo con esta, pero empieza a ladrar el perro, empieza a llover y me tengo que apurar. Así que voy a hacer lo mismo. Esto lo voy a poner en un lugar a la sombra, que tenga luz, pero a la sombra y que esté calentito. O sea, adentro de tu casa, en la ventana del baño, por ejemplo, en la ventana de la cocina, ahí, a la sombra, calentito, lo vas a mantener hasta que empiece a brotar, si Dios quiere. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de Cosas de Harry.